Hola amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet. Mi don, la comunicación. Y mi misión, sacar los libros de las estanterías y traerlos a sus manos. Los ideales, los imaginarios, las mentalidades y todo lo que ocurre en nuestro cerebro son factores que inciden en la historia de la humanidad. La mayoría de las acciones que manifestamos y la manera en que nos organizamos como sociedad vienen acompañadas de creencias y argumentos que le dan sentido a nuestra existencia. Allí se encuentra la base de fenómenos como la religión, los ritos o incluso las ideologías que intentan justificar nuestros actos y los rumbos que queremos seguir. Sin embargo, cuando se registran creencias muy arraigadas y radicales, las manifestaciones sublimes se convierten en situaciones violentas y desconsideradas con los demás. La historia de Colombia está plagada de ejemplos, desde los encomenderos españoles que intentaron imponer su cosmovisión a los grupos de nativos y africanos haciendo uso de la espada, hasta las posturas actuales que intentan desconocer, criminalizar y hasta desaparecer a los sectores sociales que piensan diferente y critican las estructuras establecidas. Aparentemente, para salir de estas dinámicas de pensamiento que desconocen la diversidad y la integridad de los otros, es necesario fortalecer la educación, pues gracias a ella podemos reconocer un panorama de la realidad mucho más diverso y menos cargado de modelos ideales que nos lleven a atacar a nosotros cuando las cosas no salen como pensamos. La educación es la herramienta que nos permite reconocer a los seres humanos en su integridad y su complejidad. Hoy en la historia detrás de los libros Colombia, Historia, Educación y Política, Miradas Múltiples, una obra editada por el profesor Luis Alarcón Meneses y publicada por el sello editorial de la Universidad del Atlántico. Bienvenidos. El libro Colombia, Historia, Educación y Política, Miradas Múltiples está escrito a varias manos. El documento lo construyeron 15 investigadoras e investigadores adscritos a instituciones como la Universidad del Atlántico, la Universidad de Caldas, la Universidad del Tolima o la Universidad del Norte. Sin embargo, la iniciativa de reunir, organizar e ilvanar la multiplicidad de temas correspondió al profesor Luis Alarcón Meneses de la Universidad del Atlántico. Él es doctor en Historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, es mágister en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá y licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico. Entre sus líneas de investigación destacan la historia social de la educación, el espacio, la sociedad y la cultura del Caribe y la historia política del Estado-nación en Colombia. En esta ocasión el profesor Alarcón compila los resultados intelectuales del grupo de investigaciones históricas en educación e identidad nacional, del cual también hace parte. El profesor Luis Alarcón nos cuenta sobre la obra. Escuchémoslo. El libro Colombia, Historia, Educación y Política, Miradas Múltiples, editado por el sello editorial de la Universidad del Atlántico, es el resultado de investigaciones de los distintos miembros del grupo de investigaciones históricas en educación e identidad nacional adscrito al programa Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Atlántico. Este constituye un esfuerzo importante por hacer una reflexión comparativa y como lo planteamos en este trabajo, de miradas múltiples a temas que van desde la educación, la interculturalidad, la sociedad, la política, los imaginarios, las justicias y temas locales, no solamente regionales, sino también locales. Por lo tanto, creemos que ese es tal vez el mayor aporte de este trabajo, que reúne una serie de resultados de investigaciones y que al mismo tiempo es una invitación a continuar con esta temática, a buscar reflexiones comparativas, reflexiones interdisciplinarias, que desde la mirada de la historia vuelvan objeto de investigación a nuestras regiones, pero en una mirada también que permita integrar con el conjunto de la nación. No se trata necesariamente de hacer reflexiones historiográficas, investigaciones aisladas en casos muy particulares sin tener en cuenta que obviamente hay unas dinámicas y hay unos procesos históricas y hay unos procesos históricos que precisamente están interconectados. Esa es la propuesta de este libro que el grupo de investigaciones a propósito de los 20 años de existencia invita al público lector a analizarlo, a estudiarlo y a volverlo, entre otros elementos, un ejemplo para lo que podrían constituirse los desarrollos historiográficos desde la región Caribe con una mirada también de orden nacional. Investigar en la historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los cinco aportes de Colombia, Historia, Educación y Política, Miradas Múltiples, una obra editada por el profesor Luis Alarcón Meneses y publicada por el sello editorial de la Universidad del Atlántico. En el artículo denominado La Iglesia Medieval en el Nuevo Mundo, Las órdenes mendicantes e Iglesia Secular, Dos maneras de la cristiandad en la provincia de Santa Marta, 1526-1536, del profesor Luis Manuel Pérez Zambrano y en De las fiestas patronales de San Nicolás de Tolentino a la erección de la diócesis de Barranquilla, 1870-1937, del profesor Tomás Caballero Truyol, es posible constatar en las estrategias de evangelización de las diferentes órdenes religiosas que el dominio político y cultural por medio de la fe fue un proceso cargado de tropiezos, contrastes, infamias y hasta de hipocresías. De hecho, el segundo artículo nos cuenta que todavía para el siglo XIX y principios del XX, la Iglesia seguía intentando imponer su visión del mundo a una renuente sociedad barranquillera y la lectura de los acontecimientos eclesiásticos en términos políticos dentro de la bipolaridad liberal conservadora y las experiencias de epidemias como la del cólera hicieron que la ciudad renovara sus votos y erigiera nuevos santos de devoción. Los intentos de dominación cultural y de implantar las propias conmovisiones rígidas en los demás no fueron exclusivos de la Iglesia y los encomenderos españoles. En el artículo Ladrones y Rebeldes en la provincia de Popayán, 1810-1820, del profesor William Alfredo Chapman Quevedo, se observa cómo los nuevos poderes republicanos de la segunda década del siglo XIX evaluaron los desórdenes sociales en términos de amigo o traidor de la patria. Para ese momento, los fenómenos criminales como el abigeato, el robo en general o el asesinato no se tomaron como el reflejo de los estragos económicos producidos por el proceso de independencia, sino como argumentos que descartaban la condición humana de los sectores populares, en este caso, de los grupos guerrilleros del patria, por la afinidad que demostraron hacia el bando monarquista. Algo similar se muestra en el artículo De Niño a Delincuente, los menores infractores en la mira de la justicia local Manizales, 1859-1897, de los autores Edwin Monsalvo, Héctor López y Miguel Suárez, quienes recuperan distintos casos de archivos judiciales y policiales. En su texto muestran que las autoridades legales operaron bajo la idea de sanear la patria y erradicar las malsanas costumbres de los sectores populares, pues estas últimas se asumieron como atavismos que no dejaban avanzar la nación. La capacidad de las élites para generar imágenes que ocultan la realidad y les permiten evadir las responsabilidades que tienen en sus manos se puede notar en el artículo Imagen de Ciudad, las fotografías publicadas en el directorio comercial Pro Barranquilla y el álbum de Cartagena de Indias durante la década XX del siglo XX de la profesora Ángela Agudelo. En este se ve cómo hubo un esfuerzo sistemático de los poderes locales por presentar ambas ciudades como un ejemplo de modernización y de progreso nacional, aun cuando se vivieran situaciones de desigualdad social y racial en la distribución del espacio urbano, que de hecho siguen vigentes hasta hoy. Sin embargo, ello no indica que las élites políticas operaran como un grupo homogéneo, para nada. Así lo demuestra el artículo El discurso de la guerra de la nueva Granada entre 1836 y 1842, de las profesoras Mabelis López y Eva García, quienes señalan que durante la llamada guerra de los supremos, los grupos gobiernistas y las distintas élites regionales alzadas en armas se descalificaron mutuamente, se trataron de traidoras, fascinerosas e intentaron despojarse de su condición humana para retarse y atacarse entre sí. Pero si de exclusiones, radicalismos y polarización se trata, es necesario abordar el siglo XX colombiano, tal como lo hicieron Muriel Jiménez en su artículo Militares y civiles en la política de seguridad del Frente Nacional, 1958-1974, y Roberto González y Francisco Ebersley en la política exterior colombiana de Pastrana a Uribe. El primer texto muestra cómo el anticomunismo impulsado por el sector occidental de la Guerra Fría fue la guía para leer los problemas nacionales y las demandas sociales dentro de una lógica de buenos y malos, en la que los argumentos que se oponían al establecimiento eran tomados como acciones de un enemigo interno, al cual se debía destruir y, por supuesto, nunca comprender. En el segundo texto, los autores señalan que el fracaso de las negociaciones de paz con las FARC, la narcotización de la política, la influencia directa de Estados Unidos en el conflicto colombiano y el planteamiento de la categoría de terrorista como herramienta para despojar de su trasfondo político a las agrupaciones armadas, llevaron a una lógica del todo vale, que incluso se tradujo en persecuciones a la sociedad civil que demandaba por sus derechos básicos y la tragedia que significó lo que eufemísticamente se ha llamado como los falsos positivos. Finalmente, en el artículo Representaciones e Imaginarios sobre la Educación Intercultural en los Estudiantes Universitarios en el Caribe Colombiano, el caso de la Universidad del Atlántico, de las docentes Elmira Castro y Rosa Rodríguez, y en Diálogos entre la Historia y la Educación, una reflexión epistemológica al concepto de formación integral desde la complejidad del investigador Iván Valencia, se devela cómo los estudiantes reclaman mayor educación intercultural y que el reconocimiento a la diferencia no solo se traduzca en el pago de la matrícula. Asimismo, señala que lo ideal sería replantear escuelas que reconozcan que actuamos, pensamos y sentimos en distintos niveles y que nuestras experiencias van más allá de lo formalmente establecido. Así, reconociéndonos en nuestra complejidad, podemos aumentar nuestra empatía y asumir a los demás como los que siempre han sido, seres humanos que sienten y piensan como nosotros. De hecho, este libro nos invita a abrazar la diversidad. Esperamos que hayan disfrutado la reseña del libro Colombia, Historia, Educación y Política, Miradas Múltiples, una obra editada por el profesor Luis Alarcón Meneses y publicada por el sello editorial de la Universidad del Atlántico. Si este video les gustó, la invitación de siempre, regálenos manito arriba. Los esperamos la próxima semana con una nueva reseña historiográfica. No lo olviden, suscríbanse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones, así les llegan las alertas de los videos que subimos cada semana. Por favor, recomiendenle este canal a sus amigos, estudiantes, familiares y conocidos. Hasta la próxima y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia.